Te imploro de la forma más cordial, que por favor te quedes un momento, al menos hasta que la tierra deje de girar, para seguir admirando tanta belleza de la persona que es culpable de todo lo que siento, quédate tan solo un pequeño rato, al menos hasta que el tiempo deje de existir, que de todo esto jamás me canso, solo disfruto lo que esa sensación me hace decir, te propongo que por favor te quedes, no será por demasiado tiempo, solamente hasta que el cosmos a un límite llegue, o hasta que de este mundo desaparezca el sufrimiento, te digo que te quedes, te digo que no te retires, que quiero estar a tu lado todo el tiempo que sea posible, hasta que los volcanes escupan agua y el mar se convierta en lava, que mi mente quede desorientada y yo termine varado en la nada, quédate hasta el final de los días, hasta que los políticos dejen de robar, terminen de decir mentiras y por las personas se empiecen a preocupar, hasta que lo fácil se haga difícil y lo difícil desaparezca, pues contigo no habrá imposible, tú hicieras una completa revuelta, ya que haces que toda sensación sea irresistible, incluso hasta para alguien que no se da cuenta, pero como no se va a dar cuenta si tiene de frente tu presencia, si un ciego te notara percibiendo tu fraganza en su rostro, y además todo fuera mejor si te quedaras, quédate, no te vayas, no te vayas, compartamos miradas junto con nuestros pensamientos, que se entrelacen las palabras y se refuercen con nuestros gestos y de esta forma quedarnos grabados entre la historia que pudiéramos formar, quédate, que no dejo de pensarte cuando no estás, tu precioso ser me gusta contemplar y me siento afortunado de conocerte, pues otra persona como tú no se puede hallar, y lo sabes, sabes de todo, al menos eso creo, aunque no se si sepas cuanto te quiero, te des una idea de cuanto te añoro, que de todos los días te deseo y que quiero estar contigo, que es lo que este universo es lo que más imploro, mientras tu estancia a mi lado, que las palabras vuelen, salte por nuestras mentes hasta quedarnos impresionados, admirando el regocijo de tenerlo frente a frente, después manifestar nuestros sentimientos y disfrutar todo lo que hemos hecho, exteriorizar lo que sentimos hasta quedarnos satisfechos, quédate, hasta que dejemos de ser nosotros mismos, que nos interesen las cosas que no hay, perdamos el interés por nuestros libros, el interés por el arte y vayamos en contra de nuestros principios, hasta que no quede otra cosa más que el desagrado por la música, por el cine y todo lo que nos entretiene hasta llegar a cierto punto que nos identifica, quédate, para no solamente tener que recordarla, sino también disfrutar cada segundo de lo que esta vida me permite cada vez más apreciarte, para sentirme a gusto y de la mejor forma posible, sentir que puedo contra todo y que soy inquebrantable al mirar esos ojos que me enamoran de cualquier modo, te pido que te quedes, quédate, quédate, o vayámonos juntos, viajemos entre nuestros sueños, escribamos nuestra propia aventura y tracemos un destino nuevo sin que nadie nos detenga, sin que nadie nos detenga, quiero estar contigo, eso es lo que más quiero.